Saúl asesina a los sacerdotes Saúl asesina a los sacerdotes Este es el tema que vamos a desarrollar a continuación En este pasaje, en este capítulo que vamos a estudiar Vamos a encontrar uno de los niveles más profundos de depravación, de degradación, de maldad, de corrupción, de crueldad A la que un ser humano puede llegar Pero nosotros no debemos sorprendernos cuando oímos que un secuestrador llamado el Muchorejas Le cortaba a sus víctimas la oreja Y Al Capone mandó a asesinar en el día de San Valentín más de 500 personas Y Hitler asesinó 6 billones de judíos Y José Stalin mató más de 40 millones en la purga que hizo en Rusia Y Díamín en el África asesinaba con un bate de béisbol Mandaba a hincarse a todos los cristianos y les iba rompiendo él el cráneo uno por uno Y hemos visto en Ruanda asesinatos, genocidios, etcétera, etcétera Que nos ponen los pelos de punta y que nos hacen reflexionar profundamente acerca de cuán grande O a qué grado puede llegar la maldad del ser humano Sin embargo la Biblia nos enseña que la maldad puede llegar aún mucho más lejos Porque cuando una persona es iluminada con el Espíritu Santo O sea las personas que vienen a oír la palabra de Dios Las personas que han oído, han ido a algún desayuno Han oído, han ido a algún estudio bíblico, etcétera, etcétera O personas que tal vez profesaron el cristianismo durante mucho tiempo Si esas personas comienzan a alejarse de Dios La Biblia nos advierte que existen criaturas invisibles espirituales llamadas demonios Que están esperándonos, están esperándonos Escúchame con mucho cuidado Están esperándonos a que nos soltemos de la mano del Señor Jesucristo Para venir a desbastarnos mentalmente Para tratar de hacer el máximo daño posible en tu vida y en mi vida Mental, emocional y físicamente Cristo habló de un caso donde una persona fue iluminada por el Espíritu Santo Fue un desayuno, fue una predicación y los demonios que tenía se salieron Y encontraron verdad cuando regresaron la casa barrida y adornada Pero no ocupada Y entonces este demonio dijo voy a ir a tomar siete peores Para regresar a mi casa así le llaman nuestros cuerpos Los demonios, los demonios sus casas voy a tomar siete peores Para regresar a esa persona y para que su estado sea siete veces peor Entonces cuando una persona que ha huido de Cristo Cuando a una persona ha profesado dentro de la milicia y las filas del cristianismo Se aleja del Señor por ir a probar acá y por ir a probar allá Hay un amante, un poquito de sexo, un poquito de pornografía, etcétera, etcétera Tenemos nosotros que andar con mucho cuidado Porque debemos andar con temor y temblor Porque es el ataque más intenso que la cristiandad pueda sufrir En Proverbios, en Proverbios, en Segunda de Pedro 2 Habla de todo el capítulo 2 de todos aquellos que profesaron ser cristianos Pero que nunca llenaron su casa Y al final termina el capítulo 2 de Segunda de Pedro diciendo El perro regresa a su vómito y la puerca lavada regresa a su lodo ¿Por qué el perro regresa a su vómito? Porque es perro Porque para que un perro deje de tomarse o comerse otra vez lo que expelió Necesita dejar de ser perro y convertirse en jirafa o en rinoceronte o en gato Pero la naturaleza del perro siempre lo llevará a que aquello que vomita se lo vuelva a comer Y el puerco, sacas un puerquito, le pones champú, le pones un moño, le pones chanel Y te va a durar 10 minutos porque va a regresar a lodo porque es su naturaleza Entonces se está hablando que en este capítulo de Segunda de Pedro Todas ciertas personas que se les llama apóstatas nunca fueron cambiados en su naturaleza Ahora los cristianos podemos caer y podemos tener problemas Y yo conozco cristianos que han caído cuatro meses ya estaban tirados Pero si son cristianos se levantan porque Dios no deja caído al justo nunca, nunca, nunca Y Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo Vamos a ver en el caso de Saúl a donde llegó la crueldad de este hombre Tenemos que tomar en cuenta ya desde que los demonios comenzaron Como lo vimos en capítulos anteriores a controlar la vida de Saúl Tenemos que recordar ya que ahora Saúl ya estaba totalmente invadido bajo el control demoníaco Vamos a comenzar viendo de qué forma David continúa su huida de la persecución del rey Saúl Yéndose luego David de allí Versículo 1 Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres David escapa a la cueva de Adulam Recuerdan que le pidió asilo al rey Aquis, Filisteo Y descubrieron los soldados que era el gran campeón que había matado al Filisteo Goliat Y tal vez dijeron viene aquí de espía infiltrarse entre nosotros Se tuvo que fingir loco David para huir y comenzar a poder escapar y planear estratagemas Donde esconderse del rey Saúl Después de establecerse en una cueva, en la cueva de Adulam Vemos que sus hermanos y toda la familia, dice la Biblia Toda la casa de su padre lo supieron Fueron corriendo a reunirse con David en esa cueva Tal vez toda la familia de David Lógicamente, obvio estaba temiendo una represalia del rey Saúl Sabían que loco estaba que estaba buscando a David Y lógicamente se iba a ir contra la familia Entonces la familia dijo no podemos estar a salvo cerca del palacio Vámonos con David y toda la familia verdad se fue al exilio con David Esto significa lo siguiente que sus hermanos mayores desertaron del ejército Recordamos que los hermanos mayores de David en el capítulo 17 Cuando él se enfrentó a Goliat les llevaba de comer porque estaban en el campo de batalla David no podía ser soldado porque de acuerdo a la ley judía Después de los 21 años podías inscribirte en el ejército Por lo que David antes de matar a Goliat no tenía ni siquiera 20 años de edad Entonces se convirtieron los hermanos de David en fugitivos igual que él Eventualmente dice la Biblia se juntaron con él un grupo Lo vamos a ver más adelante eran como 400 hombres Dice la Biblia afligidos, endeudados y desanimados se unieron también a él Esto nos presenta un cuadro típico de cómo se encontraba el reino de Saúl Había deudas por todas partes no había perdón para las deudas como lo establecía la ley Había una ley de impuestos que estaba oprimiendo completa y los estaba ahogando a todos los ciudadanos Estaban afligidos por todos lados no había verdaderamente fuentes de trabajo El pueblo se encontraba en la ruina y por eso comenzaron a encontrar a un muchacho Que había sido campeón, que había vencido al gigante porque la gente siempre busca líderes Siempre la gente tiene la tendencia de seguir aquel que le promete mejores cosas O aquel que destaca en diferentes lados Cientos de hombres más se iban más tarde a unir a David Construyendo o estableciendo de esta manera la base del poder Que iba a servir a la nación a través de los años del reinado de David Vayamos rápidamente al segundo libro de Samuel capítulo 23 Y veamos que todos estos hombres que eran afligidos, endeudados Con amargura de espíritu se convirtieron con el rey David Con el ejemplo de su líder en los más grandes guerreros de Israel Dice segunda de Samuel capítulo 23 versículos 8 en adelante Estos son los nombres de los valientes que tuvo David Josef Bazebet el Tacmonita principal de los capitanes Adino el Esnita que mató a 800 hombres en una ocasión Después de este Eliazar hijo de Dodo nos saltamos al versículo 11 Después de este fue Sama hijo de Ague Ararita Los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno de lentejas Y el pueblo había huido delante de los filisteos Versículo 13 y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David ¿En dónde? En la cueva de Adulam Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim Nos damos cuenta como ya hemos visto que para que tú puedas tener hombres leales Para que tú puedas tener un equipo de personas trabajando en tu tienda, en tu fábrica Para que en tu familia, tu familia te respete Para que podamos ganarnos la consideración, la honra, el respeto de nuestros semejantes Necesitamos primero nosotros ser leales Necesitamos primero comenzar nuestra familia a ser honestos con nuestra esposa Honestos con nuestros hijos Que nuestros hijos comiencen a ver y a respetarnos A mi padre lo veo en las mañanas antes de irme a la escuela Hincado de rodillas y a mi madre también A mi padre lo veo continuamente alabando a mi madre Diciéndole que qué bella es mi madre aunque tenga cara de cucaracha Continuamente veo a mi madre alabando a mi papá Aunque mi papá tiene cabeza y cuerpo de camello Y continuamente los hijos están viendo que el padre besa a la mamá Que tiene atenciones y los hijos van creciendo Con esa seguridad los jóvenes van viendo que los matrimonios verdaderamente existen Y que si se puede verdaderamente formar un matrimonio feliz Y la gente comienza a creer que no es un espejismo Sino que es una realidad Tenemos continuamente que estar buscando Tus empleados se dan cuenta mi jefe es considerado Cuando es día festivo me paga tres turnos Mi jefe verdaderamente es cristiano Nos ha dado seguro social Ha tenido atenciones con nosotros en todas estas áreas Los ojos del mundo están en nosotros Pero cuando en nosotros hay deslealtad Deshonestidad Cuando evadimos impuestos Cuando engañamos a nuestros trabajadores Cuando nos queremos pasar de listos Cuando queremos que lo más sea para nosotros Comenzamos a perder Escuchen esto en la biblia se llama El favor de Dios De una forma invisible Comienza Dios a quitar la mano de tu vida A quitar la mano de tu trabajo A quitar la mano de tu familia ¿Por qué? Porque no estás siendo tú Esa fuerza Ese testimonio Ese hombre Esa mujer Que Dios quiere que seamos Y David era tan leal Como lo vamos a ir viendo con sus hombres Que sus hombres estaban dispuestos A morir por él Y se convirtieron en guerreros valientísimos Sin tener mucho entrenamiento militar Más que el que adquirieron A través de las guerras Junto con David Ahora vamos rápidamente al Salmo 142 Porque fue el Salmo que David escribió En la cueva de Adulam Y en este Salmo Podemos nosotros entender Los sentimientos Las emociones De profunda soledad De temores Que David tenía Ahí como un animal Arrinconado en una cueva Volteaba a ver a todos esos hombres Y preguntándose Imagínate que voy a hacer ahora con todos ellos Ninguno me anima Vienen afligidos Amargados de espíritu Era para que les dijera Oigan Yo tengo suficientes problemas Para que todavía me rodee aquí Un grupo de personas Que endeudados Ahora me están agravando Mi situación Ahora con más ganas Saúl Me va a perseguir Sin embargo Él no fue La forma como reaccionó Sino que lo vamos a ver Más adelante Él tuvo compasión De toda esta gente Eran como 400 ahí Y comenzó a preocuparse Por ellos A olvidar su problema con Saúl Pero en lo profundo de su alma Escribe el Salmo 142 Vamos a ver algunas porciones Nada más de este Salmo Comienza David diciendo Con mi voz clamaré a Jehová Con mi voz pediré a Jehová Misericordia Delante de él expondré mi queja Delante de él manifestaré mi angustia Una de las cosas Que David aprendió de Dios Fue la siguiente Que siempre que estemos angustiados Y que estemos afligidos Nunca, nunca, nunca De los nunca Vayamos primero con los hombres Ay mamá Ay pastor Ay esposita Ay hijo Lo primero que tenemos que hacer Es recordar que hay un Dios Que nos está esperando Para que caigamos de rodillas Y a él exponerle nuestra queja Cambiar a Dios Por los hombres Es idolatría La idolatría no es simplemente Inclinarme ante una estatua Es tratar de cambiar La gloria de Dios En imagen de hombre corruptible Como dice Romanos capítulo 1 Cada vez que yo confío Más en una persona Cada vez que yo confío Que el pastor es el que me va A sacar de problemas O esa persona me va a sacar De problemas O esa persona En ese momento estoy Sin que me doy cuenta Alejándome Del poder Y de la gloria Y de la bendición De Dios A él Dice David Delante de él Expondré mi queja Delante de él Manifestaré mi angustia Cuando mi espíritu Se angustiaba Versículo 3 Dentro de mí Tú conociste Mi senda O sea David estaba Tan consciente De que la presencia De Dios En su vida Tenía que ser Mantenida Y claro que somos Vulnerables Y somos sensibles A la angustia Y a la depresión Porque somos seres humanos Pero en ese momento Cuando tú estás deprimido Cuando estás en la angustia Cuando te das cuenta Que Ay tal vez nadie me ayude Y no me fui a un hospital A visitar Y no he ido a la cárcel A visitarme Y tengo dos semanas Que ningún amigo me habla Ni los pastores Me hablan tampoco Ni me visitan En ese momento Dios conoce tu senda Dios conoce tu situación Dios conoce tus caminos Él sabe perfectamente bien De cada uno de nosotros Que es lo que estamos Atravesando Y Dios quiere A través de esto Enseñarte Una grande 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 lección Madurar tu carácter Y aprender A esperar En él Dice la Biblia En el camino En el camino en que andaba Me escondieron lazo Cuántos de nosotros Estamos expuestos A que en cualquier momento Alguien nos quiera Entrampar Meterte un gol Tranzarte en tu trabajo Robarte tu coche Asaltar tu casa Todas las cosas malas Que nos puedan suceder La Biblia dice Claramente Que Dios está consciente Y David sabía Que más adelante Donde él iba Había lazos Había trampas Esperándolo Y nosotros no podemos Ver a nuestros enemigos Porque no somos Dios Tú no puedes saber Lo que piensan Los compañeros de trabajo Lo que piensa tu jefe Lo que piensan Tus familiares No conocemos El corazón de la gente Pero Dios Si lo conoce Y si tú estás confiado En Dios De que Él Es escudo A los que temen Su nombre A los que con Él Caminan Y Él nos defiende Y nadie nos podrá Hacer frente Durante todos los días De nuestra vida Caminamos con seguridad Caminamos en paz Caminamos con confianza ¿Por qué? Porque sabemos Que Él es nuestra fortaleza En todas nuestras tribulaciones Y Él es el único Que nos puede Librar de los lazos Y de las tentaciones Que el mundo Nos tiende Y en penúltimo lugar Dice la Biblia En el versículo 5 Clamé a ti oh Jehová Dije tú eres mi esperanza Y mi porción En la tierra De los vivientes Escucha mi clamor Porque estoy Muy afligido Líbrame de los que me persiguen Porque son Más fuertes Que yo Escucha esto Clamé a ti Porque tú eres mi esperanza Y mi porción En la tierra De los vivientes Ustedes creen Que Dios no sabe Quién es nuestra esperanza ¿En quién estás tú esperando? Pues yo estoy esperando Hacer este negocito Para salir de pobre Y estoy esperando Que Chencha me diga Ti para casarnos Y estoy esperando Que esto sea así Para que pueda Y comenzamos Sin que nos demos cuenta Sin que nos demos cuenta A poner esperanzas En cosas vanas E ilusorias En vanidades Estoy esperando Que mi compadre Llegue a la gobernatura A ser diputado Para que me eche la mano Y me saque Y me dé un hueso Para poder trabajar Y comenzamos Sin que nos demos cuenta A poner nuestros ojos A poner nuestra esperanza En los hombres Y dice la Biblia Que nuestro corazón Debe decir como David En la situación De angustia En que se encontraba En esa cueva Ahí podía estar David Ay Señor Ya maté a Goliat Ya me ungió Samuel Tú me dijiste Que iba a ser rey de Israel ¿Cómo que rey de Israel? Todas esas profecías Que se anunciaron Para mi favor Ninguna se ha cumplido Me encuentro una cueva Ahí lamentándose Y David sabía Que cuando comenzamos A pensar En nuestras depresiones Miren yo les voy a decir algo Yo a veces me levanto En la mañana Y por eso Nunca, nunca, nunca Oigo las noticias En la mañana Las oigo en la noche Media hora ahí En el canal 2 En el canal 4 Etcétera, etcétera Para enterarme Leo el periódico Pero en la mañana Si escucha las noticias Te deprimes todo el día Te deprimes todo el día En la mañana me levanto Padre gracias Porque voy en victoria Y hoy va a ser maravilloso Y tú me vas a bendecir ahora Y vas a engrandecer Tu misericordia Y soy más que victorioso Y soy más que vencedor Tú estás conmigo No me dejarás Y el mundo está hundiéndose Problemas en Israel Problemas en Estados Unidos Problemas en los matrimonios Problemas acá Problemas allá Pero si me pongo a pensar En todas esas cosas Me hundo en depresión Y si te quedas ahí Pensando más en eso Más te hundes Tenemos que avivarnos nosotros Tenemos que echarnos porras Oh alma mía ¿Por qué te abates? Dice el Salmo 42 Dentro de mí Alaba a Dios Porque aún Exalta a Dios Porque aún he de alabarle ¿Por qué te abates? Alma mía No dejes hermano No dejes el abatimiento Que controle tu vida Y que controle tu alma No lo permitas No lo permitas Comienza a confesar Con tu boca Soy tu hijo Soy hija de Dios Yo voy a salir adelante Este problema se va a resolver Gracias Padre Porque estoy en fortaleza Y Dios está esperando Todos los días Que hablemos Su palabra Para que Él ponga La palabra que nosotros Hablamos En acción Dios está esperándonos Diario A que digamos Algo Que nos pongamos De acuerdo En algo Que su palabra dice Porque Dios Se mueve A través De su palabra Y Él cumple Su palabra Y no mudará Lo que ha salido De sus labios Pero si tus palabras Son de abandono De depresión De angustia De maldición No, este día Me va a ir como en feria Hoy me va a caer El techo en la cabeza Nada me sale bien Soy un fracasado Me dicen Gutierritas La actitud Que nosotros tengamos Va a determinar Nuestro destino Regresamos A primera de Samuel Y lo primero Que David hace Al estar ahí Con todos los hermanos Las familias Estaban sus padres También Es que en segundo lugar No se deprime David Comienza a animarse Como lo vimos En el Salmo 142 Estaba angustiado Se sintió vulnerable Pero comenzó A alabar a Dios Y a recordar a Dios Y lo primero Que hace Dice la Biblia En el versículo 3 y 4 Se fue David A Mispah de Moab Y dijo al rey de Moab Yo te ruego Que mi padre Y mi madre Estén con vosotros Hasta que sepa Lo que Dios Hará de mí Los trajo pues A la presencia Del rey de Moab Y habitaron Con él Todo el tiempo Que David Estuvo En el lugar fuerte David Toma Inmediatamente La responsabilidad Por sus padres Y busca La manera En que papi Y en que mami Mientras Él estaba En un peligro Y estaba Siendo perseguido Y como fugitivo Buscó un lugar De protección Para sus padres Cristo Cuando estaba En la cruz Del calvario No estaba Pensando En el mismo Ay mis clavos Me duele La mano izquierda Me duele La mano derecha Ay me duele Aquí lo que me hicieron Ahorita Y los latigazos Y eso Cuando estaba En la cruz Del calvario Cristo En medio De su dolor Y en medio De su angustia Y en medio De su soledad Procuró también El favor De sus padres Juan Ahí está Tu madre Cuídala Madre Ahí está Juan María Ahí está Juan Ese es Tu hijo Verdaderamente Desde la cruz Cristo Forma La familia Espiritual Y es una De las cosas Que el libro De los Efesios En el nuevo Testamento Capítulo 6 Versículos Del 1 Al 3 Nos exhorta A todos Aquellos Que somos Cristianos Con muchísima Profundidad Dice Efesios 6 Hijos Obedezcan En el Señor A vuestros Padres Porque Esto Es Justo En 1 Juan 3 Dice Todo aquel Que hace Justicia Es nacido De Dios O sea Tú no puedes Decir que eres Cristiana Tú no puedes Decir que eres Cristiano Jovencito Si eres Un rebelde En tu casa No puedes Porque es Justo Que obedezca A papi y a mamá Porque es justo Porque mami Me trajo Desde que yo nací Me cambió Los pañales Me dio de su pecho Leche para ver Y para que pudiera Sobrevivir Mi papá Ha trabajado Me apagó La escuela Hicieron muchas cosas Para mi bienestar Es justo Es lo menos Que podemos hacer Obedecerlos Claro que Mientras estamos En casa Verdad Dice la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Que es El primer Mandamiento Con promesa La primera Promesa Que Dios Le hace Al ser humano Es Si tú Obedeces A tu papá Y a tu mamá Y los honras Y los respetas Te va a ir bien Y tendrás Larga vida Sobre la tierra Versículo 3 Para que te vaya bien Que increíble Verdad Que muchos De ustedes Que nos escuchan También por la televisión En la vida Les está yendo Como les está yendo Porque fueron Hijos Ingratos E infieles Y si alguien Que me está oyendo Se dice cristiano Y tuviste algo Con tu padre O tienes algo Con tu madre Hoy mismo Que hagas Hoy la palabra de Dios No te endurezcas Háblale a tu papi Háblale a mami En la noche Papá ¿Te acuerdas Hace tres años Tengo algo contra ti Que te insulté Y te grité Mamá ¿Te acuerdas Que te dije Que parecías bruja Y que ya no me No me dijeras nada Quiero decirte Que estoy arrepentido Mami Te pido perdón Soy tu hijo Y aunque ya estoy casado Y tengo a los hijos Necesito pedirte Perdón De muchas cosas Que te hice Cuando yo era joven No dejen ustedes Ni echen en tierra El pedirle perdón A sus padres Hagámoslo Porque es una De las condiciones Para que nos vaya bien En la vida Y eso fue Lo que David hizo Inmediatamente Procurar La responsabilidad De que sus padres Estuvieran protegidos Ahora es interesante ¿A quién se los llevó? Se los llevó Dice el versículo 4 De 1 Samuel 22 Al rey de Moab Y recordamos Que los Moabitas Eran enemigos de Israel Pero saben ustedes Que fue lo que sucedió Que la bisabuela De David ¿Quién fue? Ruth Ruth fue la bisabuela De David Era Moabita Y posiblemente Verdad Tal vez por esta razón El rey de Moab Sabía La ascendencia Moabita De David Porque su bisabuela Había sido Moabita Y por esta razón Dios le concedió Gracia Con el rey Para que pudiera Proteger a sus padres Y sus padres Se quedaron En Moab Todo el tiempo En que David Se escondió En una fortaleza En Moab En el versículo 25 Dice la Biblia Que cuando David No abandona A toda esta gente Que le quiso seguir Y procura La responsabilidad De sus padres Entonces Tenemos La promesa De que Dios Nos va a dirigir No esperes Luz en tu vida No esperemos Dirección A nuestra vida Sin que Antes Seamos Justos Con nuestros padres Sin que Antes seamos Justos Con nuestro Prójimo Porque Si no Dios No nos puede Alumbrar Nuestro camino Y es interesante Que después De estas dos Acciones El profeta Gath Viene a David Y le dice No te estés En este lugar Fuerte Versículo 5 Anda y vete A la tierra De Judá Y David Se fue Y vino Al bosque De Are Vemos De que forma Dios Ahora Comienza A darle Dirección A David A través De quien A través De los Profetas Y David Sabía Perfectamente Bien Que este Hombre Era un Profeta Ahora Este hombre Por alguna Razón Verdad No era Muy sabio Que David Se quedara En esta Fortaleza Por lo que Dios le envía Un profeta Para que Le cambie La dirección Y le envíe A la tierra De Judá En un bosque Que se llamaba El bosque De Aret Era un bosque Muy poblado Donde había Muchos Escondites Y donde había Más posibilidades De que Saúl No lo Encontrara Siendo David Un genio Militar Porque era Ya por naturaleza Militar Sabía Que el bosque Le iba a proveer Un excelente Lugar Para esconderse Pero este Profeta Es muy Interesante Escúcheme Los músicos Este Profeta Es muy Interesante Y muchos Músicos Cristianos No lo Saben Todavía Pero este Profeta Gad Se convierte En el Asesor Privado Y personal De David En el Profeta Personal De David Y este Profeta Fue El que Le dijo A David Que introdujera La música En el Tabernáculo Y en la Adoración A Dios Él fue El que Le inspiró A David Para que David En el Tabernáculo De David Metiera Los Salterios Y las Arpas Etcétera Etcétera Y además Este Profeta Fue El que Escribió Mucho De la Biografía De David Y también Fue El que Más Le reprendía Y el que Más Fiel Le fue A David Veamos Esto En Primera De Crónicas 29 Esto es Sumamente Interesante Primera De Crónicas Capítulo 29 Versículo 29 Primera De Crónicas 29 29 Y los Hechos Del Rey David Primeros Y Postreros Están Escritos En el Libro De Las Crónicas De Samuel Vidente En Las Crónicas Del Profeta Natán Y En Las Crónicas De Gad Vidente Gad Fue Pues Un Profeta El Primero Que Se A David Le Dijo Salte De Aquí De La Cueva de Ulam Y Vete a Los Bosques de Aret Y Este Hombre Por Haber Estado Durante Tanto Tiempo Cerca De David Fue De Aquellos Que Escribieron Las Crónicas Y La Vida Personal Del Rey David Ahora Vayamos A Segunda De Crónicas Capítulo 29 Y Veamos Lo De La Música Dice Segunda Crónicas 29 Aquí Este Pasaje Está Hablando Del Rey Ezequías De Qué Forma Cambió Ezequías Todo El Panorama De Israel Pero En El Versículo 25 Segunda Crónicas 29 25 Dice Hablando Del Rey Ezequías Que También Puso Levitas En La Casa De Jehová Con Címbalos Salterios Y Arpas Conforme Al Mandamiento De David De Gad Vidente Del Rey Y Del Profeta Natán Porque Aquel Mandamiento Procedía De Jehová Por Medio De Sus Profetas Gad Pues Fue Un Profeta A Quien Dios Le Dijo Ve y dile a David Que Se Acabaron Los Hymnarios Ve y dile a David Que Ya No Quiero Quiero Al Iglesia Santo 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 Dile a David Que Quiero Gozo En Mi Casa Que Se Alegren Que Dancen Que Brinquen Pero Señor Eso No Le Dijiste A Moisés Es Que Moisés Es De La Época De Calvino Esa Época Ya Pasó Y Cada Época De La Vida Tiene Diferentes Expresiones Para Comunicar El Mensaje Mientras El Mensaje No Se Cambie Esto Es Lo que A Le Interesa La Pureza Y El Mensaje De La Biblia Es El Mismo Hoy Ayer Y Por Los Siglos Pero Las Expresiones Ahora De Mandar El Mensaje Ahora Pueden Ser En rap Quiero Señor De tal Manera Amo Dios Al Mundo Quiero Unigénito Et Etc Etc Y Están Ahorita Verdad Rapiando Ven A Eso Se Identifican Con Eso Oyen Eso Están Atentos A Eso Y Están Oyendo El Mensaje Pero La Expresión Es Diferente Eso No Se Hacía Hace Cinco Años Pero Hay Muchos De Nosotros Que Queremos Encuadrarnos Y Meternos Así Como En Un Baño Sauna Y Ahí Quedarnos En Santo 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 Y No Salir Y Nada Todo Fijo Todo Congelado Todo Duro Expresión Fría Y Que Ridículo Se Ven Y Hay Muchachitos Aquí Bailando Etcétera Etcétera Porque No Entendemos No Entendemos Todavía Los Cambios Y Los Moveres Del Espíritu De Dios Estamos Tan Encuadrados Y Somos Tan Religiosos Religiosos Tototototototototes Que Parece Que Los Bautizó San Juan Crisóstomo No Queremos No Queremos Cambiar Y Creemos Que Eso Es Lo Mejor Y Venimos A La Biblia Y Encontramos En Los Salmos Danza Salter Pero Eso Pertenece Al Antiguo Testamento En El Libro De Efesios Capítulo 5 Dijo Alaben A Dios Y Que Hay Salmos Conforme A Los Salmos Y Conforme A Lo Que Dios Escribió En El Antiguo Testamento Dios No Cambia Y Vemos De Que Forma Dios Renueva Y Dios No Está En Contra De Que Mientras Se Guarda El Orden Y El Pudor Verdad Y Mientras No Hay Muchachas Bailando Así Verdad Y Enseñando Pompas Etcétera Etcétera O Con Movimientos Sensuales Verdad A Dios No Le Molesta Eso Le Molesta Dios La Habla Verdad De Brincos Así Por Acá Y Por Allá Etcétera Etcétera Y De Las Pompas Para Abajo Verdad Bien Tapaditas Mientras Esto Sucedía Ay Hermanos Tenemos Tanto Que Cambiar Mientras Esto Sucedía Dicen Segundo Samuel Primer Samuel 22 Regresamos A Nuestro Pasaje En El Versículo 6 En adelante Saúl Tenía Por Todos Lados Espías Buscando Información Acerca De Donde Se Escondía Era Una Paranoia De Saúl Tremenda De Que Si No Agarraba David David Le Iba Quita El Reino Producida Demoníacamente Oyó Saúl Que Se Sabía De David Y De Los Que Estaban Con El Versículo 6 Y Saúl Estaba Sentado En Gabá Debajo De Un Tamarisco Sobre Un Alto Y Tenía Su Lanza En Su Mano Y Todos Amén Vean Ustedes Nada Más La Locura A La Que Llegó Samuel Os Dará También A Todos Vosotros El Hijo De Isai Tierras Y Viñas Y Os Hará A Todos Vosotros Jefes De Millares Y Jefes De Centenas Para Que Todos Vosotros Hayáis Conspirado Contra Mí Y No Haya Quien Me Descubra Al Oído Como Mi Hijo Mi Hijo Ha Hecho Alianza Con El Hijo De Isai Ni Alguno De Vosotros Que Se Duela De Mí Vean Ustedes A Otro Gobernador Inspirando Una Compasión Falsa Como Muchos Políticos Verdad Y Me Descubra Como Mi Hijo Ha Levantado A Mi Siervo Contra Mí Para Que Me Aceche Tal Como Lo Hace Hoy Vean Ustedes La Manipulación El Chantaje La Coerción El Control Que Saúl Quería Comenzar Por Los Demonios Que Tenía Sobre Sus Mismos Oficiales Y Militares Saúl Seguía Sospechando De Una Conspiración Masiva En Contra Del Reino Fraguándose Contra Su Persona Lo Que Resultó En Una Paranoia Trágica Un Retrato Terrible Y Espantoso De Saúl Escucha Por Ahí Los Espías David Está En Tal Parte Y Podemos Ir A Encontrarlo Y Mientras Encontraba El Reporte Saúl Debajo De Un Árbol De Tamarindo Estaba Con Todos Oficiales Y Todos Los Que Se Acercaron Ahí Aprovechó David Saúl Para Comenzar A Insinuar A Los Oficiales Y A Tratar De Lanzar A Ver Qué Pescaba Haber Quien Por Ahí Se Levanta Y Dijera Si Si Este Oficial Está En Contra De Usted Y Este Está En Contra De Usted Era Muy Astuto Saúl Con La Sabiduría Diabólica Y Les Comienza A Cuestionar A Todos Sus Oficiales Comienza A Pronunciar Una Serie De Acusaciones Contra Sus Propios Soldados Sugiriéndoles Que Perderían Sus Riquetas Riquezas Y Posiciones Si Ellos Verdad Permitían Que David Ocupara Su Trono Quien Les Va A Ser Oficial Le Estaba Diciendo A Ver Compadre Si Me Matan A Mí Tú Ya No Vas A Ser Jefe De Mi Ejército Ni Jefe De Estado Mayor Porque Mientras Yo Esté Yo Los Voy A Proteger A Mis Viejitos Yo Los Voy A Cuidar A Los Jóven Yo A Me Cortan La Cabeza Se La Cortan A Todos Ustedes En Otras Palabras Si Yo Me Voy Quien Los Va Cuidar A Ustedes Imagínense Nada Más Haciéndose Dios Si Yo Me Voy Y Me Me Quitan De De Este Puesto Gobernante A Ustedes También Les Cortan La Cabeza Los Viejitos Se Quedan Sin Silla Ruedas Los Jóven No Nos Va Pasar Nada Y A Todos Los Adultos También Se Los Va A La Tostada Yo Soy El Mesías Y Todo Gira Alrededor De Mí Mientras Yo Esté Todo Va A Funcionar Cuídense Cuídense Y Si Oyen Que Me Van A Quitar El Puesto Verdad Vamos A Hacer Un Levantamiento Pero Solo Ustedes Me Pueden Quitar Esto Es Lo Tú Tienes La Culpa De Mi Amante Ahora De Manera Que Ella Tiene La Culpa Y Las Mujeres Se Lo Creen Hermano Me Siento Muy Mal Porque Hermana Panchita Porque Yo soy El Culpable Que Mi Esposa Ayude Un Amante Imagínense Nada Más El Poder Y El Control Que Un Hombre Pueda Tener Y El Descaro Para Convencer A Su Esposa Que Ahora Ella Es la Culpable De Que Él Tiene Un Amante Y La Mujer Tonta Mensa Se Lo Cree Todo Que Increíble Que Increíble A lo Que Puede Llegar La Manipulación Y El Chantaje Miren Se Los Digo Con Todo Mi Corazón El 60 70 Por Ciento Pregúntenle A mi Esposa En Tamar Que Nos Llegan Diario Mujeres Maltratadas Golpeadas De Intra Violencia Familiar El 60 70 Por Ciento De Mujeres Creen Que Son Las Culpables De Que Su Esposo Las Maltraten Llegan A Convencerlas Que Ellas Son Las Culpables Y Todavía Chillan Ya me Voy a Portar Bien Ya Regresas Conmigo Esto Fue Exactamente Lo Que Hizo Saúl Porque Es La Naturaleza Humana Eso No Era Todo Verdad En Su Locura Y En Su Insanidad Saúl A Sus Soldados Que Su Hijo Mismo Había Inspirado Esta Conspiración Porque Era El Mejor Amigo De David Y Que Ahora Su Hijo Era El Líder De La Conspiración Contra Su Rey A Qué Grado Pudo Llegar Una Persona Que Ha Conocido A Dios Para Ahora Sentirse Perseguida Y Este Es El Mismo Espíritu Que Todos Los Gobernantes De La Historia En El Mundo Han Tenido Sabían Ustedes Que Por Ejemplo José Stalin Que Medía Como Unos 65 De Estatura Llegó Al Grado De No Confiar En Nadie Que Mandó Matar A Toda Su Familia Sospechaba Hasta De Fido Su Perro Y Antes De Morir Dice Su Hija Escribió Un Escritor Inglés Que Se Acostó Stalin Y Comenzó A Decirle Minutos Su Agonía En Un Estado De Coma Ya Se Levantó De La Cama Y Levantó El Puño Contra Dios Y Dijo Oigo Lobos Aullando Que Vienen Por Mí Pero Retando A Dios En Su Último Momento Pero Jamás Así Dijo Jamás Me Daré Por Vencido Como Diciéndole A Dios Verdad Nunca Creí En Dios Entonces A Quien Estaba Retando Que Ironía Del Destino Hitler Era Tan Paranoico Igual Que Mandó Construir Un Sistema De Protección A su Alrededor Que Se Llamó La Gestapo Porque Sospechaba Que Todo Mundo Estaba En Contra Él Y Todo Mundo Conspiraba Contra Él En Proverbios 28 1 El Rey Salomón Escribió Huye El Impío Sin Que Nadie Lo Persiga Mas El Justo Está Confiado Como Un León Que De Repente Todo Mundo Te Mira Has Experimentado Que Subes Un Camión Y Todos Te Miran Feo No Es Cierto Nadie Te Está Mirando Feo Llegas A la Iglesia Y Crees Que Todos Están Mirando Feo No Es Cierto No Es Cierto Es Obra De Demonios En Tu Imaginación Cualquier Persona Que Experimente Sentimientos De Paranoia Me Ven Me Persiguen Etc Es Porque Están Actuando En Tu Vida Demonios Vean Ustedes En El Libro De Deuteronomio Capítulo 28 En El Antiguo Testamento De Qué Forma Son Maldiciones Horribles En La Vida Humana Cuando Vivimos Lejos De Dios Ahora Claro Verdad Que Si Tú Eres Una Persona Que Has Robado Verdad Y Asaltaste Un Banco O Has Hecho Algún Crimen Por Ahí Pues Tienes Que Forzosamente Todos Los Criminales Todos Los Bandidos Todos Los Malhechores Todos Los Pillos Tienen Este Espíritu De Paranoia No Pueden Dormir Se Levantan Sudando Todo Mundo Los Persigue Se Cuidan Que No Los Vayan A Reconocer Etcétera Etcétera Pero Vean Ustedes En Deuteronomio 28 Versículo 65 En Adelante Que Dios Advirtió A Su Pueblo De Los Problemas Mentales Y Emocionales Que Sufren Porque La Palabra De Dios Es La Misma Todos Aquellos Que Se Alejan De Dios Ni Aún Entre Estas Naciones Descansarás Vemos En Primer Lugar Que Hay Una Falta De Descanso En Muchos Seres Humanos Que Ni Siquiera Pueden Dormir Van De Vacaciones No Descansan No Comen Bien No Cenan Bien Y Esta Falta De Paz De Tranquilidad Que Tu ser Debe Experimentar A Que Crees Que Se Debe A Que Crees Que Se Debe Y Como No Sabes Ni Entiendes Cómo Opera El Mundo Espiritual Que Haces Recurres A Chochos Pastillas Para Tranquilizantes Nembutales Econales Prozac Valium Ecuanil Etcétera Etcétera O Alcohol O Buscas La Manera De Poder Contrarrestar Esa Ansiedad Ese Estrés Esa Insatisfacción Ese Nerviosismo Esa Falta De Descanso Que Llegas A Acapulco En Vacaciones Y Te Tienes Que Emborrachar En La Alberca Te Tienes Que Andar Borracho En La Playa Tienes Que Andar Bajo Algún Efecto Porque Ni Siquiera Bajo El Sol Ahí Puedes Descansar Y Esto Es Un Síntoma Y Esa Esa Señal Que Dios Te Habla En Esta Tarde Y Que Te Dice Eso Es Una Maldición En Tu Allí Te Dará Jehová Corazón Temeroso Desfallecimiento De ojos Y tristeza De alma Que Horrible Es Vivir Está Bien Que Nos Entristezcamos De vez En Cuando Está Bien Que Tengamos Dolencias Somos Vulnerables Somos Seres Humanos No Somos Ángeles Pero Hay Gente Hay Gente Que Ya Tiene Tres Años Tres Meses Cinco Meses Con La Misma Tristeza Y Esto Es Terrible En La Vida Tú No Puedes Ni Yo Puedo Darnos El Lujo De Vivir Así No Importa Lo Que Hayamos Pasado En La Vida No Podemos Darnos El Lujo De Que La Tristeza Nos Dure Muchas Semanas Porque La Tristeza Nos Derrumba Nos Agobia Nos Desanima Y Más Que Todas Las Cosas Es Un Síntoma De Incredulidad De Que No Le Creo Filipenses Gozaos 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 En El Señor Dice Cristo Mi Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy Y Yo No Tengo Ni La Paz Ni El Gozo Ni Me Alegro Estoy Triste Y Triste Y Triste Y Triste Y No Es Posible Porque Me Está Enfermando Esa Tristeza Y Esto No Proviene De Dios Mis Pensamientos Para Ustedes Dicen Jeremías Son De Paz Y De Tranquilidad No De Triste Ok Si Estás Triste Dos Tres Días Está Bien Por Lo Que Ha Pasado Pero No Dejes Que La Tristeza No Dejes Que La Ansiedad No Dejes Que La Depresión Te Dure No Dejes Que La Angustia Te Dure Tres Cuatro Días Porque Acabamos Alejados Totalmente De Dios Dice El Versículo 66 Y Tendrás Tu Vida Como Algo Que Depende Delante De Ti Estarás Temeroso De Noche Y De Día Y No Tendrás Seguridad De Tu Vida Por La Mañana Dirás Quien Diera Que Fuera La Tarde Y A La Tarde Dirás Quien Diera Que Fuera La Mañana Por El Miedo De Tu Corazón Con Que Estarás Amedrentado Y Por Lo Que Verán Tus Ojos Estas Características Y Síntomas De Que Muchos Seres Humanos Tienen De Acuerdo A Biblia Son Maldiciones Porque Jesús Vino A Darnos Vida Y Vida En Abundancia Cuando Regresamos A Segundo De Samuel 22 Para Terminar Saúl Reta A Sus Soldados A Que Le Digan Quien Ha Conspirado Contra Él Dice El Versículo 9 Entonces Doe Edomita Que Era El Principal De Los Siervos De Saúl Respondió Y Dijo Yo Vi Al Hijo De Isaí Que Vino A No A Mile Hijo De Aitó Se Acuerdan Que Este Hombre Doe Cuando David Fue A pedirle Permiso O Fue A pedirle Comida Y Un Arma Al Sumo Sacerdote Abimele Ahí Se Encontraba Este Hombre Doe Y David Se Arrepintió Obtiene El Resultado Un Judas Siempre Un Judas Está Listo A Traicionar Y A Clavar El Cuchillo Por Detrás Se Levantó Y Desde Luego Verdad Para Quedar Bien Con Saúl Yo Sé Quien Está Conspirando Yo Vi a David Le Dice Saúl A Continuación Cuando Entró Al Tabernáculo Y Platicó Con El Sumo Sacerdote Y Vi Como El Sumo Sacerdote Le Dio Pan Y Vi Como Le Dio La Espada De Goliat Que Estaba Envuelta En Un Velo Detrás Del Velo Y Vi De Que Forma Le Oró También Por Él Y Entonces En ese Momento Saúl Le dice A Todos Los Hombres Mándenme Traer A Todos Los Sacerdotes Y Le Traen A 85 Sacerdotes A La Presencia De Saúl Saúl Confrenta A Mí Y Tú Y El Hijo De Saúl Cuando Le Diste Pan Y Espada Y Consultaste Por Él A Dios Para Que Se Levantara Contra Mí Me Acechase Como Lo Hace Hoy Abimelech Le Respondió Y Le Dijo Quien Entre Todos Tus Siervos Es Tan Fiel Como David Yerno También Del Rey Que Sirve A Tus Órdenes Y Es Ilustre En Tu Casa He Comenzado Yo Desde Hoy A Consultar Por Él A Dios Lejos Sea De Mí No Me Culpe El Rey De Cosa Alguna Ni A La Casa De Mi Padre Porque Tu Siervo Ninguna Cosa Sabe De Este Asunto Grande Ni Pequeña Y El Rey Dijo Sin Duda Morirás Aimelech Tú Y Toda La Casa De Tu Padre Aimelech Trató Defenderse Y Él No Estaba Conspirando Que Era Su Papel De Sumo Sacerdote Orar Por La Gente Era Su Papel De Sumo Sacerdote De Darle Comer A La Gente Era Su Papel El Que Le Estaba Haciendo Y Además David Al Que Creía Que Lo Matar A Todos Aquellos Que Sospechaba Que Estaban En Contra Del Reino Y Entonces Les Ordena A Los Soldados Y Le Dicen El Versículo 17 Le Dijo El Rey A La Gente De Su Guardia Vuelvanse Y Maten A Los Sacerdotes De Jehová Maten A Los Sacerdotes De Jehová Porque La Mano De Ellos Que Está Con David Porque Sabiendo Ellos Que Huía No Me Lo Descubrieron Pero Los Siervos Del Rey No Quisieron Extender Sus Manos Para Matar A Los Sacerdotes Ninguno De Los Soldados De Saúl Quiso Echarse La Responsabilidad De Matar A Los Sacerdotes Sabía Todo El Pueblo Que Habían Sido Puestos Por Dios Que Eran Los Que Mediaban Entre Ellos Y Dios Que Eran Los Ungidos De Dios Y No Podían En Ese Momento Comprender Como Un Rey Estaba Haciendo A un Lado Las Leyes O El Rey Estaba Haciendo A un Lado El Derecho Los Derechos Humanos Todo Lo Estaba Pisoteando Este Gobernante Con El Único Propósito De Matar Aquellos Que Estaban En Contra De Él O Que Lo Estaban Acusando De Haber hecho Algo Y ninguno Levantó La Mano Y Quien Creen Ustedes Que Mató A Los 85 Sacerdotes Doeg Dice El Versículo 18 Entonces Dijo El Rey A Doeg Vuelve Tuya Remete Contra Los Sacerdotes Se Volvió Doeg El Edomita Acometió A Los Sacerdotes Y Mató En Aquel Día A 85 Varones Que Vestían Efod El Hino Y Anov Ciudad De Los Sacerdotes Y Dio A Filo De Espada Hombres Mujeres Niños Hilos De Pecho Bueyes Asnos Y Ovejas Todo Lo Hidió A Filo De Espada Esta Matanza Esta Crueldad A La Que Llegó El Rey Saúl De Exterminar Del Reino A Los Representantes De Dios De Quitar A Todos Aquellos No Me Importa Dice Saúl Que Sacerdote Que No Sacerdote Lo Único Que Me Importa Es Yo Mantenerme En Mi Trono Y Cuando Un Gobernante Está Decidido A Mantenerse En Su Trono No Le Importa Chantajear Ser Deshonesto Matar Cometer Fraude Robar Etcétera Etcétera Ustedes No Se Imaginan Y Conozcamos Los A Través De La Biblia El Daño Y La Enfermedad Y El Veneno Tan Grande Que Es El Poder Cuando Un Hombre Recibe El Poder Algo Le Sucede A Ese Hombre Que El Poder Lo Descompone Lo Enferma Le Nubla El Entendimiento Le Ciega La Razón Le Quita Totalmente La Visión Ya Pierde Además De Todo Esto La Sensibilidad Y El Afecto Natural Ya Cuando Una Persona No Le Importan Los Hijos Cuando Una Persona No Le Importa Su Esposa Cuando No Le Importa Nada Más Que El Poder Mi Dinero Mantenerme En Mi Trono Nadie Me Quita De Esta Silla De Aquí Solo Muerto Me Sacarán Es Cuando Te das Cuenta A qué Grado Puede Llegar El Ser Humano A ese A ese Grado Llegaron Los Césares Romanos A ese Grado Llegó Alejandro el Magno Hitler Mussolini Saddam Hussein José Stalin Los Grandes Dictadores Que Tenemos Por Todos Lados Actualmente En El Mundo Porque El Poder Enferma Y El Poder Absoluto Enferma Totalmente Pero Jesús Vino A Lavarnos Los Pies Jesús Vino Enseñarnos Que El Más Grande Entre Nosotros No Es El Que Está Sentado Y Pide A Los Demás Que Lo Sirvan El Más Grande Es Aquel Que Sirve A Los Demás Aquel Que Está Dispuesto A Dar Su Vida Por Los Demás Aquel Que Tiene Un Corazón Compasivo Por Su Familia Compasivo Por Sus Ovejas Pastores Que Están Verdaderamente Entregados Amor De Dios Y Que Aman A Su Iglesia A Su Congreción Con Todo Su Corazón Y Además Interceden Por Su Iglesia Todas Las Noches Hay De Nosotros Dice La Biblia Si Dejásemos De Interceder Y Velar Por Vuestras Almas Porque Nos Convertiríamos En Mercenarios Del Evangelio En Líderes Espirituales Asalariados Que Jesús Habló De Ellos El Asalariado Ve Venir Al Lobo Y Huye Porque Las Ovejas No Le Importan Le Importa Su Salario Le Importa Su Quincena Le Importa Su Su Sueldo Y Cuando Nosotros Quitamos De Nuestra Vista Lo Que Dios Nos Ha Llamado A Gobernar Con Justicia El Pueblo A Ser Honestos A Poder Dar Un Ejemplo A La Gente De Que Existe La Integridad Y Existe La Honestidad Es Cuando Entonces Dios Puede Descender Bendecirte Y Llenarte Tu Vida Y Tu Corazón Con Toda Esa Paz Y Con Toda Esa Tranquilidad Que Vale Más Que Cualquier Cosa Que Pudiéramos Nosotros Tener En Esta Vida Oremos Señor Gracias En Esta Tarde Una Vez Más Por La Exposición De Tu Palabra Más Íntimos Del Corazón Humano Gracias Padre Porque Nos Damos Cuenta Que Satanás Desde Su Caída Quiso Ser Como Dios Y Ahora Él Está Buscando La Adoración A Través De Los Hombres Y Por Eso Hay Tantos Gobernantes En El Mundo A Través De La Historia Que Al Haber Recibido El Poder El Mismo Poder Los Enferma Los Descompone Los Convierte A Muchos En Animales Pierden La Razón Pierden El Afecto Natural Pierden La Sensibilidad Como Lo Perdió El Rey Saúl Oh Dios Gracias Porque Has Venido A Nuestra Vida A Darnos Una Vida Pero Una Vida En Abundancia A Que Podamos Entender Que Raíz De Todos Los Males Es El Amor Al Dinero No Busques Para Ti Grandezas Dice El Señor No Busques Reconocimiento No Busques Aplauso No Busques Estas Cosas Tú Trata De Ser Imitador De Jesús Como Siervo Amado Nadie Busque Lo Suyo Propio Sino Aquello Que Es De Lo Demás Para Que Seamos Fieles Imitadores De Jesús Y Caminemos En Las Huellas Que Él Nos Dejó Para Que Caminásemos Siguiendo Su Ejemplo Gracias Te Damos Señor Porque Lo Contrario Debe Gobernar Nuestro Corazón Padre Te Pedimos Que Podamos Ser Como David Que Podamos Preocuparnos Por Los Demás Olvidándonos De Nosotros Mismos Aún En Nuestras Angustias Aún En Las Cuevas Y En Los Pozos De Desesperación En Que Caigamos No Pensemos En Nosotros Quitemos Los Ojos De Nosotros Y Busquemos En Quién Ponerlos En La Gente Necesitada Porque Ahí Se En En La Medicina De Nuestra Alma En Vivir Por Los Demás En Esta Tarde Tal Vez Hay Muchas Personas Que Aún No Tienen A Jesucristo En Su Vida Tal Vez Tú En Esta Tarde Que El Espíritu Santo Te Ha Traído Te Ha Mostrado Que Tu Vida No Es Gobernada Por La Paz Sientes Que La Gente Está Contra Ti Sientes Que La Gente Te Ataca Sientes Que La Gente Te Agrede Y Eso No Proviene Del Espíritu De Dios Proviene Del Diablo Tal Vez En Tu Vida Hay Amargura Por Lo Cual Sientes Estos Sentimientos Tal Vez Hay Falta De Perdón Tal Vez Estás Mal Con Tus Padres O Con Algún Familiar O Alguna Amistad O Algún Hermano Que Necesitas Perdonar Y Hacer Las Paces Con Él Y Después De Esto Vendrá Tu Vida La Paz Y Tendrás Un Gozo Inefable Porque Aún Llenará Tus Labios De Gozo Y Tu Vida De Alegría Que Tengo Que Hacer Me Preguntarás Para Que En Y Mi Vida Pueda Cambiar Y Sentirme En Esta Noche Que Mis Pecados Han Sido Perdonados Por La Sangre De Cristo La Biblia Dice En Primer Lugar Que Te Arrepientas De Tus Pecados Que Te Arrepientas De Tu Amargura De Tu Falta De Perdón Para Que No Se Agrave Tu Situación Y No Llegues Al Final De Tu Vida Como Llegó Saúl Lleno De Odio Y Desconfianza De Toda La Gente A Su Alrededor Dile A Cristo Señor Perdona Mis Pecados Creo Que En La Cruz Pagaste Con Tu Sangre Por Toda Mi Vida Y Mis Pecados Y Te Invito Que Entres A Mi Corazón Como Mi Señor Y Mi Salvador Perdóname Y Lávame Y Dame La Fortaleza De Vivir Para Ti El Poder De Llegar Al Final De Mi Vida Con Paz Seguro Y Confiado En Tus Promesas De Que Nada Me Faltará Y Que Nunca Me Dejarás Ni Me Desampararás En El Nombre De Jesús Amén 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 Amén